Hola a todos, en este curso de WordPress para Bloggers Principiantes, les presento la lección número 2, Instalación de WordPress en un Hosting Profesional. La instalación de WordPress en un Hosting Profesional es un proceso rápido y fácil, el cual te voy a guiar para que lo entiendas y lo puedes hacer tú mismo. Lo primero es descargar el WordPress. Para su descarga debemos ir a la página de WordPress en español y esta sería la URL donde podemos descargar la última versión de WordPress para nuestro blog. Pero antes de esto habría que asegurarnos que todos los plugins que vamos a utilizar tengan soporte para la última versión, aunque el tema de plugins lo explicaré en una lección más adelante. Cabe anotar que si la última versión es muy reciente, es muy probable que no hayan actualizaciones para esta versión, por lo que recomendaría utilizar la versión anterior para la instalación de nuestro blog. En este caso vemos el WordPress 3.8 que salió en diciembre del 2013, por lo tanto buscamos en versiones anteriores y descargamos el WordPress inmediatamente anterior a la última versión. En este caso sería la rama del 3.7 y procedemos a su descarga en formato .zip. Aceptamos. Esta sería una recomendación que tendría en cuenta para escoger la versión a instalar de WordPress. Una vez que ha terminado la descarga de WordPress, lo trasladamos de la carpeta de la carpeta de descargas a una carpeta de trabajo que he llamado WordPress. Lo descomprimimos y generamos la carpeta con el WordPress descomprimido. Comprobamos la carpeta con el WordPress que subiremos por FTP al espacio de alojamiento de nuestro blog. El siguiente paso es crear la base de datos para nuestro blog de WordPress. Accedemos al panel de control de nuestro servicio de alojamiento y crearnos la base de datos de MySQL para nuestro blog. Cada software de administración de recursos de alojamiento tiene su forma de crear base de datos en MySQL. En este caso el software es Parallels. Para crear la base de datos es pinchar en base de datos. Luego vamos a añadir base de datos nueva. Lo primero que nos pide es el nombre de la base de datos. Vamos a colocar log-database. Luego tendremos que crear en esa base de datos un usuario de conexión que sería de nombre y contraseña para que el WordPress pueda acceder a su base de datos. definimos usuario de B y luego como contraseña usuario 2014 volvemos a colocarlo y aceptamos la base de datos ha sido creada el usuario de la base de datos es un requerimiento técnico que hay que definir siempre el siguiente paso es subir los archivos de WordPress por FTP al espacio de alojamiento del blog una vez creada la base de datos para WordPress de nuestro blog debemos subir los archivos por FTP y para ello debemos tener un programa cliente de FTP como puede ser Filecilla lo puedes descargar de Filecilla-project.org y descargaríamos el cliente de FTP que sería este una vez que tengamos descomprimidos los archivos de WordPress accedemos con la aplicación Filecilla a nuestro espacio de hosting procederemos a conectarnos tengo predefinido los datos de acceso FTP al sitio de destino los datos de acceso de FTP siendo la URL del servidor el usuario y la contraseña seleccionamos la carpeta de destino a copiar en este caso es un subdominio para el ejemplo seleccionamos los archivos a copiar de WordPress y le damos a subir este proceso tarda un rato y esperamos a que termine el siguiente paso es la instalación de WordPress una vez que los archivos están subidos seguimos con la instalación de WordPress accedemos a nuestra URL de nuestro blog y nos saldrá el comienzo de la instalación la instalación detectará que no tenemos definido el archivo de configuración donde hay parámetros específicos como los datos de acceso a la base de datos que hemos creado previamente pinchamos en crear un archivo de configuración para crear el archivo de configuración debemos dar la siguiente información nombre de la base de datos usuario de la base de datos contraseña host de la base de datos normalmente localhost prefijo de tabla lo dejamos tal cual pinchamos en vamos a ello rellenamos los datos del formulario por ejemplo nombre de la base de datos blog-db nombre de usuario usuario-db contraseña usuario-2014 host de la base de datos lo dejamos localhost y prefijo de tabla lo dejamos tal cual pinchamos en enviar una vez introducido estos datos pinchamos en iniciar instalación nos pide ahora nombre del sitio nos pide un nombre de usuario-administrador una contraseña una contraseña y un email este dato que aparece aquí permite que los motores de búsqueda indexen este sitio hay que dejarlo como está aquí instalar WordPress en este momento WordPress se ha instalado correctamente y ya podemos acceder a nuestro sitio de WordPress procederemos a acceder a la parte administrativa de nuestro sitio WordPress vamos a colocar nombre de usuario este usuario es el usuario administrativo pinchamos en acceder ya hemos entrado al escritorio de nuestro sitio WordPress y ahora vamos a comprobar el frontend y como ven nuestro sitio ya está funcionando y con esto es todo ¡Gracias!